hola cómo están espero que estén muy bien en este día les traigo la reseña de este perfume y este es narciso rose es este de aquí una caja muy sencilla como ven aquí atrás tiene informaciones del perfume y aquí abajo también y bueno vamos a abrirlo este perfume de aquí si vieron mi perfume mi último vídeo que subí de mis últimas compras compras a ciegas bueno se darán cuenta que este perfume lo tengo hace poco y su botella es así es una botella bien gruesa bastante pesante y esta es la de 90 ml en la tapa aquí dice narciso rodríguez y bueno una botella bastante pesante les cuento la nota de este perfume y este pertenece a la familia olfativa almizcle floral amaderado para mujeres se lanzó en el 2018 y las notas de salida son iris rosa de vulgaria la nota de corazón son almizcle flor de sal del naranjo y nardos las notas de fondo son vetiver estrato de cedro blanco cedro abatonca vainilla vainilla y sándalo y bueno este perfume de aquí yo me arriesgue muchísimo comprando no a ciegas aunque si no lo compré en precio lleno porque un perfume bastante caro pero cuando no fue que lo compré tampoco en su precio original lo compré a un precio bastante descontado y bueno pero aún así me arriesgue porque bueno es un perfume que lo compré a ciega pero a mí es que bastante porque no un perfume de mi tipo es un perfume almizclado y bueno yo no soy mucho de ese tipo de perfume me arriesgue comprando este perfume porque bueno los perfumes de narciso rodríguez son perfumes que se habla muy muy bien de ellos tienen muchas buenas opiniones y bueno incluso algunas amigas me habían dicho que le gusta que son buenísimos que que huelen muy bien y bueno este perfume de aquí tiene muy buenas opiniones también hablan muy bien de este perfume y bueno lo compré entonces a ciegas se dice de ser un perfume sexy y bueno aquí les traigo mi opinión que yo pienso del perfume y si mi experiencia este perfume de aquí aunque si no ha sido un perfume que me ha sorprendido pero si es un perfume que si huele rico huele bien es un perfume que huele que por cierto tengo que tengo que decirle que tiene un atomizador tiene un atomizador bastante potente cuando el perfume sale hace una nube gigante que cubre todo tiene un buen atomizador este perfume de aquí y bueno otra cosa que les tengo que decir es que en su salida se siente bastante fuertecito de su perfume que en su salida es mejor que cuando tú lo atomizas no acercarte de una vez a olerlo porque de eso perfume que cuando tú te acercas e inmediatamente a olerlo te puede saturar la nariz porque tiene una salida bastante fuertecita y bueno en un perfume muy muy atalcado en un perfume que si por ese motivo también me arriesgue porque a mí no me gusta el perfume atalcado yo soy una persona que no soy ni de perfume muy almizclado ni de perfume muy atalcado y este perfume lo es pero bueno a pesar de eso el perfume me ha gustado si me ha gustado un perfume que huele huele rico huele agradable este perfume aquí huele a polvo huele como a polvo de maquillaje y si se siente se siente un olor como amaderado y a la vez con un toque de vainilla y se siente mucho también el almizcle de la nota principal de la mezcla que se siente mucho olor al limpio a la vez uno unos toques amaderados y también se siente un poco dulce por la vainilla pero sobre todo se siente muy atacado huele a polvo y bueno específicamente me huele a polvo de maquillaje como ya les digo huele a polvo de maquillaje así como a polvo compacto y bueno a la misma vez también da la sensación de oler como a polvo de maquillaje y labial al mismo tiempo tiene ese toque así como de olor a maquillaje y bueno un perfume que si es sexy un perfume sexy cuando yo vuelo este perfume me imagino una mujer como con labios rojos bien elegante o vestida de rojo y si es un perfume que va e ideal para usar así con ese look yo cuando lo vuelo es a la mujer que me imagino una mujer vestida de rojo o si no vestida de rojo como con labios rojos bien elegante esa es la sensación que me que me da este perfume de aquí y si este perfume se ve que fue inspirado en una mujer adulta una mujer elegante y a la misma vez sexy y bueno aunque al inicio no me no me convenció del todo como para quedarme con él porque bueno como ya les digo es un perfume almizclado bastante y también atalcado huele como a polvo y yo no soy amante a esos perfumes que huelen a polvo no no es mi tipo de perfume pero bueno le seguí dando oportunidades les sigo dando oportunidades porque a mi esposo le gustó ya lo he usado bastante como para darle una opinión y bueno vamos a hablar de la duración y la estela de el perfume y bueno sobre esto si lamentablemente no le voy a decir muy buenas cosas porque bueno el perfume este ha tenido una duración entre más o menos seis horas un poquito floja y la estela también es floja es un perfume que bueno a pesar de que su salida como le digo tiene una salida bastante fuerte que si te puede hasta saturar la nariz cuando sale pero bueno ya cuando el perfume se va asentando el perfume se va quedando bien suavecito cuando el perfume seca que van pasando el tiempo se va poniendo suavecito y bueno no llega a ser un perfume que sea perceptible para los demás sea no proyecto no proyecta eso fue otra cosa que me dijo mi esposo que yo le pregunté el perfume entonces lo sientes y él me dijo bueno para sentirlo tuve que acercarme porque no 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 sentí el perfume mientras tú estaba distante no un perfume que que proyecte mucho porque yo tampoco yo tampoco lo lo percibía y si mucho pero bueno lo fui usando más las otras veces que lo usaba entonces agarraba y me echaba bastante optimizaciones y me lo eché en la ropa bastante entonces ya ahí sí pude notar una diferencia entonces en la ropa ya se siente más pero aún así no le voy a mentir le digo que el perfume tiene una proyección suave como como una 15 atomizaciones que digamos más o menos lo máximo que yo suelo usar en un perfume cuando un perfume no es que proyecta mucho como una 15 o máximo máximo 20 asumir atomizaciones yo suelo usar y bueno con este usé como una 15 atomizaciones en la ropa más que todo y bueno si lo percibía pero no un perfume que proyecta que los demás pueden sentirlo al menos que se acerquen a ti bastante cerca y bueno eso es algo así que que no lo encuentro tampoco algo muy positivo a mí me gustan los perfumes fuertecito los perfumes que proyecten los perfumes que cuando yo lo llevo puesto yo lo sienta con los movimientos no que yo esté ahí tratando de oler el perfume a ver si está ahí no pero bueno el perfume si vale la pena bueno yo por este perfume aquí no lo yo no pagaría el precio que cuesta es el precio entero no lo pagaría por este perfume de aquí no considero que vale la pena comprarlo en el precio original si era una persona que te gustan los perfumes al mezclado atalcado y si lo encuentras en descuento en un buen precio entonces si puedes probarlo y no a ciega porque yo no recomiendo comprarlo a ciega pero si pruébalo y bueno si lo encuentras en descuento entonces si puede ser que que valga la pena porque el perfume huele bien huele huele fino huele si es un buen aroma pero pagar el precio que vale este perfume lleno el precio lleno no no porque bueno un perfume que deja a deber al menos a mí me quedo a deber en proyección y en duración bueno que más le digo de este perfume de aquí es un perfume que es más ideal como para mujeres de 25 años en adelante y bueno un perfume versátil se pudiera usar en cualquier época del año y bueno más para ocasiones de salir bueno mis amigos espero que esta reseña le haya gustado sobre todo que le haya sido útil y que si es así me dejen una manita arriba y bueno si no lo han hecho suscríbanse a mi canal para estar viendo más contenidos como esto de perfumes y si para estar compartiendo mis experiencias con ustedes y bueno yo me despido espero que este vídeo le haya sido útil y muchísimos besos bye bye y Gracias por ver el video.